Me encuentro afuera del Palacio Nacional con Josué y con Ignacio. Buenos días, ¿cómo están? ¿Por qué la confianza para Sin Censura? ¿Por qué seguir a Sin Censura? Muy buenos días, estamos con Sin Censura, somos diario, estamos con él, escuchándolo porque da la veracidad de los hechos, de realmente lo que pasa en México y sin nada de extorsión de lo que es la realidad de los sucesos de aquí de México. Porque somos víctimas, somos víctimas de la corrupción de los gobiernos neoliberales. Seguimos a Sin Censura porque es un micrófono el cual no tenemos muchos y es una oportunidad para nosotros y para todo el pueblo. Así es que, siendo víctimas, lo único que nos queda es unir fuerzas y por eso estamos con Sin Censura. ¿Toda la confianza o la confianza a medias? No, 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 toda la confianza, toda la confianza. Lo seguimos desde hace mucho y totalmente tenemos la veracidad de los hechos. Ahora, con esta nueva etapa de Sin Censura que se va a radio y a televisión, ¿qué perspectiva dan? ¿Cómo ven este nuevo avance que sentimos que es para Sin Censura? Totalmente una confianza tremenda en este nuevo camino. La verdad que es una esperanza para mucha gente, no nada más para nosotros como Esmeita, sino para mucha gente que cada día se está expresando en frente de aquí, de Palacio de Gobierno. Y la verdad que es algo emocionante. Las palabras no bastan, no las encontramos para poder expresar lo que sentimos como ciudadanos. Así es que estamos con ustedes hasta tope lo que tope. Muchas gracias. Estamos felices porque el hecho de que ustedes intervienen en estas nuevas noticias, pues orilla a que se apeguen más a la realidad todos los demás periodistas. La idea de Sin Censura a la hora de unirse, de sumarse a una radio, a una televisión, sin cambiar por lo más mínimo Sin Censura, seguirán las mentadas, seguirán las críticas, la fuerte crítica para quienes fueron corruptos. Estos medios a los que nos estamos sumando como Sin Censura en la radio y en la televisión es para poder llegar a gente que no tiene acceso todavía al internet, pero sí puede prender la tele y escucharnos, mirarnos o escucharnos en la radio. ¿Qué opinas sobre esto? Estamos seguros de que la restricción que ustedes tienen ahora ante estos nuevos medios no se va a llevar a cabo, sino que ustedes son reales tal cual son y siempre seguirán con... Siempre, siempre aquí en la calle, siempre con ustedes. Sí. No, para mí es grato esta noticia que se acaba de dar, que insisto, para mucha gente va a ser de una gran utilidad y emoción porque sabemos que es la voz del pueblo, sabemos que es la voz del pueblo. Muchísimas gracias por ese trabajo y pues adelante, no queda otra más que seguir adelante. Muchísimas gracias. Ahí está Vicente Serrano, ¿qué le dicen? No, pues nuestro agradecimiento siempre estamos nosotros con él, estamos atentos a todo lo que dice y nos da gusto tener a las personas como ustedes cerca de nosotros.